Ahí está Ya, buenísimo Entonces, esta es la clase de tipos celulares Yo no soy Macarena, yo soy la profe Cami Como les decía, esto es un mix de dos presentaciones de profes anteriores Como yo no había alcanzado a hacer mi propia presentación Entonces, esta vamos a usar de guía Como les decía, para quienes estén viendo la grabación Después les subiré la guía hecha por mí Como para que no sea todo hecho por otra profe ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver los tipos celulares que hay en los seres vivos En especial, por ejemplo, nosotros mismos Lo que es el ser humano Entonces, primero, ¿qué es la diferenciación celular? Dice, se entiende por diferenciación celular El proceso mediante el cual una célula indiferenciada de origen embrionario Es decir, una célula común y corriente como de un feto Una célula que todavía no tiene trabajo Es como que recién apareció la célula y es como, ¿ahora qué hago? Va a sufrir una serie de cambios estructurales Para adoptar una forma y función definitiva Entonces, en simples palabras Cuando se genera un nuevo ser vivo, por ejemplo Y como en la guatita Cuando tenemos el fetito El feto va a tener células Pero estas células son células como Sin trabajo Son células así como Oh, recién aparecí Y ahora, ¿qué hago? Entonces, a través de Lo que llamamos El Una flecha La diferenciación celular Las diferentes células van a tener distintos trabajos Digamos, estas se van a ir a ser Células de la sangre Luego, estas van a ser células de músculo Estas van a ser las otras células intestinales Que vamos a ver, por ejemplo Se van a, literalmente Va a haber una diferenciación de células Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora Y vamos a ver algunos de los De los tejidos y algunos de los tipos celulares más comunes O que como Más generales que pueden haber Pero hay millones Entonces, aquí de nuevo Una diferenciación celular Las células madre Como ustedes siempre tal vez han escuchado Que las células madre Es como la solución a muchas cosas ¿Y por qué es? Porque las células madre Tienen la capacidad Son las células Estas que no tienen trabajo al inicio Cuando recién aparecen las células Entonces, estas células Todavía no tienen trabajo Entonces, las células madre Son capaces de como Generarse lo que ellas quieran Por eso son tan bacanes Si se fijan de todas estas Que después se dividen en otras cosas Y otras cosas No se tienen que saber los nombres comunes Sino entender que Esas células que al principio No tienen trabajo Que se van a diferenciar Les podemos llamar células madre ¿Sí? Y si se fijan aquí Tenemos millones de tipos de células Que nacen a través de Lo que son las células madre ¿Ok? Aquí de nuevo Diferenciación celular Aquí es la parte de fecundación Y después que se van Generando diferentes tipos de Células Para hacer Otros tipos de células Aquí Todas las células Por ejemplo Estas células madres Neuronales Van a ser células nerviosas Las hematopoyéticas Que se llamen Van a ser Sanguíneas Hepáticas Musculares Y así Entonces así se va a ir Como literalmente Diferenciando las funciones Celulares ¿Sí? Entonces de nuevo Una célula indiferenciada Como que va a empezar A mutar Así como Hacerse medias cosas raras Y va a generar Diversas formas Más de estas De hecho ¿Sí? Esto es un ejemplo Hay hartos tipos de células Por ejemplo Si se fijan Tienen no solo funciones Distintas Sino formas muy distintas Y características ¿Ok? Aquí hay otros tipos De células Si se fijan De nuevo Muchos tamaños Muchos Formas distintas Por ejemplo Estas que son Los típicos glóbulos rojos Son totalmente diferentes A lo que es un enterocito Que es distinto A por ejemplo Una célula de Schrank Como dice Una célula nerviosa Una neurona ¿Sí? Si se fijan Como mezclé Dos presentaciones La segunda presentación Tiene otro fondo ¿Ok? Pero de nuevo No tomo el crédito Por la presentación La hicieron otros profes Otras profes Las células Podemos clasificarlas Dependiendo del grupo A células que pertenecen ¿Sí? Entonces Las células Se van a diferenciar Y como todo En biología Todo tiene como Un grupito Entonces Tenemos tipos de células De un estilo De otro estilo De otro estilo Y todo eso depende De donde las encontramos ¿Sí? De ahí nacen como Los tipos celulares Que finalmente es la clase ¿Ok? Entonces Vamos a ver Seis tipos Celulares Perdón Ocho tipos celulares ¿Sí? Ocho Entonces El intestinal Intestinal Es como el tejido En donde está ¿Ok? Mientras que El nombre de la célula Es el que va a estar abajo ¿Sí? Enterocito Luego en el nervioso Este también tiene más sentido Las células que están En el tejido nervioso Se van a llevar Neuronas Las células neuronales Son neuronas O células gliales ¿Sí? Luego tenemos Las musculares Que son Miocitos esqueléticos Miocitos lisos Cardiomiositos Luego Pancreático ¿Cuáles tenemos? Células alfa Células beta ¿Se fijan entonces? Los que están en título grande Son como los tejidos Y después Los que están abajo Son las células Que tenemos Dentro de esos tejidos Y todos estos son Los tipos de células Más generales Que tenemos Para poner un poco De fotos Y como reales Para que tengan una idea Esto es un tejido intestinal Este es el nervioso Que esta vez es el más típico Que uno ha visto Con las neuronas El muscular Que es como estriado así El pancreático Luego los otros cuatro Que vamos a ver ¿Sí? Una duda ¿El pancreas ¿Para qué era? ¿Era para crear Enzimas? ¿El pancreas? Ah El pancreas Se encarga Principalmente De una regulación hormonal Que no hemos visto Pero Al igual que Todas las células Sí 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 debe hacer Enzimas Para tener Hartos procesos Metabólicos Dentro Si no me equivoco Si era uno De los que más tenía ¿Tendría que volver A revisar la presentación De cuando vimos la clase? Porque no me lo sé Todo de memoria Pero creo que sí Ya Gracias De nada Si tienes dudas Revisa la presentación Para no mentirte Y decir algo erróneo Ahora Pero eso Entonces Los otros tipos celulares Otros tejidos Que tenemos son El tejido sanguíneo Oseo Adiposo Que el adiposo Es como la grasa Y hepáticas Que vienen del hígado Sanguíneo Es de sangre Y óseo A todo esto Óseo es de los huesos Entonces En las sanguíneas Tenemos eritrocitos Leucocitos Y plaquetas Que son los que Llamamos comúnmente Glóbulos rojos Glóbulos blancos Y Bueno Las plaquetas Le llamamos plaquetas El tejido óseo Tienen células óseas El tejido adiposo Adipocitos El tejido hepático Hepatocitos Si se fijan Realmente los nombres No son tan difíciles Y solo hay que Hay que aplicar Harta memoria Y acordarse Y de nuevo Para ejemplificar Estos son ejemplos Obviamente De eritrocitos En el tejido sanguíneo Este es el O Las células óseas Tejido adiposo Con adipocitos Y estos son Hepatocitos Que millones de células Generan como Este tejido enorme Entonces hasta ahora Vamos a ir uno por uno No es tan extensa No es como que digan Hoy Nos tenemos que aprender Todo esto Y tienes millones de funciones No Hay que saber las cosas Principales de cada uno En primer lugar Si o si saber Por ejemplo Si Les digo A qué tejido Pertenece un enterocito Ustedes saber Que es un tejido Intestinal ¿A cuál Son las células Alfa y beta? Al tejido Pancreático ¿Dónde? En el páncreas ¿Sí? Esas es las principales Cosas que tenemos que saber Y ahora Un par de características De cada tipo celular ¿Sí? Entonces vamos a partir Tal en el orden Tal cual en el orden Que teníamos Células intestinales ¿Dónde las encontramos? En el intestino ¿Sí? En los intestinos Entonces Dices ¿Cómo dicen? Se ubican en los intestinos El nombre de las células Que la célula Todo esto Está de una forma Media extraña Que es como una célula normal Pero tiene unos pelitos arriba Al tiro vamos a entender Qué son esos pelitos Y esa célula Se llama Enterocito La célula intestinal ¿Cómo se llama? Enterocito Eso es lo que tienen que saber ¿Sí? Estas células Van a generar Una barrera intestinal ¿Sí? ¿A qué se refiere? Bueno Voy a seguir Explicando Porque todo se va Como a mezclar Entre sí Se va a encargar De absorber nutrientes Por ende Necesitamos muchas mitocondrias Para poder como Asimilar Como lo que estamos comiendo ¿Sí? Porque finalmente Cuando las células comen Absorbiendo nutrientes Tenemos que transformar La energía ¿Y quién transformaba La comida a energía? Las mitocondrias Son células Con una forma Más cilíndrica Aquí se ve cuadrada Pero es porque está cortada ¿Sí? Y tienen cilios Si se acuerdan Los cilios son parecidos A los pilis Que tenían como a veces Las procarientes Solo que los cilios Son más largos ¿Sí? Son como deditos Son así como Deditos Como que le salen Deditos De como su De su Membrana Como tentáculos ¿No? Eso mismo Como tentáculos Eso mismo Como un pulpito Con calamar Por ahí Toda la razón Aquí se ven también De nuevo Si se fijan Son como Alargaditas Cilíndricas Y Vamos a tener Hacia Un extremo Todos los pelitos Entonces ¿Cómo funciona? Esto Al tener dos Como polos Dos lados La membrana Apical Es la que tiene Los deditos Los tentáculos ¿Sí? Mientras que la membrana Que está Que no tiene los deditos Es la vasolateral Entonces ¿Cómo explico esto? Ya Digamos que Este es un intestino Si esta botella Miren mi cámara Entonces El intestino Si se recuerdan Como ya Uno come algo Y pasa a través De todo el intestino Etcétera Entonces Tenemos la parte Que está como Dentro del cuerpo Y la parte Que está Dentro del intestino Se entiende Que se llama La luz del intestino La luz es la que Finalmente yo como Y por ahí Pasa la comida ¿Sí? Y la otra parte Es la que está Como Detrás de escenas ¿Sí? Como toda la parte Interna Interna De nuestro cuerpo ¿Se entiende? Entonces ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo se organizan Estas células? La vasolateral Donde yo no tengo Los deditos Es la que va a estar Hacia adentro del cuerpo Y donde yo sí Tengo los deditos Es la parte Hacia la luz ¿Sí? Es decir Si yo tengo El hoyito Como el tubito Es la parte de adentro Y hacia adentro Están los deditos Ahora Les voy a explicar Por qué Y para que no se les olvide Entonces Los deditos ¿Para qué son? Es para absorber nutrientes Piensen que necesitamos Mucho Como Mucha superficie Entonces Si es que yo tengo Algo así Y pasan nutrientes No los voy a agarrar Pero si yo tengo Deditos Y pasan nutrientes Como que voy a empezar A agarrar los nutrientes Y los puedo absorber A la célula Entonces Por eso es que Tienen que estar Por el lado Que yo como Y como que pasan Por todos los intestinos ¿Sí? Entonces Cuando ustedes comen No es que comen Y listo Chao Gané energía de la nada No El proceso como más Extendido Es que yo como Se digiere En el estómago Como que se rompe todo Para que sea más fácil Absorberlo Y en el intestino Se absorbe La gran mayoría De nutrientes Que uno come ¿Sí? Y después de eso Vamos a hacer Harta energía Con mitocondrias Por ejemplo En músculos esqueléticos Etcétera ¿Sí? En células De músculos esqueléticos Eso Eso es lo importante ¿Y cómo se llaman? Enterocitos Que no se les olvide Esta es otra De la presentación Son abundantes En el epitelio Intestino delgado Ah bueno Intestino Recuerden que tenemos dos El delgado Y el grueso El que se encarga De la absorción Es más que nada El intestino delgado Cuando sí pasa En el grueso Siempre asocian Al intestino delgado ¿Sí? Hay que Literalmente delgadito Vamos a absorber En ellos Diversos nutrientes Como dicen A estos deditos Tienen obviamente Un nombre científico Por así decirle Y se llaman Microvellosidades Piense que son Como vellos Como pelos Y son Microvellosidades Porque son chiquitos Y la barrera intestinal ¿Por qué venía? Es porque están generando Una barrera Es como que tengo Un fuerte Es como ya Toda la barrera Hacia adelante Yo absorbo Y después Lo que absorbo Pasa al otro lado Las cosas Si no No pueden atravesar ¿Sí? Eso ¿Bien? Eso es lo último Lo de la barrera No lo entendí muy bien Voy a hacer un dibujito La barrera es porque Por ejemplo Ahí Digamos que esas son Muchas células Una barrera de células De este estilo Y aquí están los pelitos Voy a hacer algunos Poco nomás Porque Es difícil dibujar Con este mouse Pero se entiende Que para allá Están los pelitos Y hacia abajo Como nuestra sangre Y todo el interior De nuestro cuerpo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero Llevar algo de aquí Para allá No puedo No puedo Así como así ¿Por qué? Porque tengo esta barrera Que me hacen Las células De los intestinos Los enterocitos Y a eso le llamamos Una barrera intestinal Es decir Algo que quiere pasar De ahí Hacia dentro De nuestra célula O hacia La sangre Como se puede Ay no Como se ve aquí Hacia la sangre Tiene que Traspasar la barrera ¿Cómo? Tiene que ser Como aceptado Por la célula Diciendo Ah yo me lo voy a comer Y como que Lo va a agarrar Con sus pelitos Para pasarlo Al otro lado ¿Se entiende? Ah sí Perfecto Muy bien Muy bien ¿Seguro? Porque lo puedo Eso ayuda a la gente Que come Cosas que no debería comer Para que no les pase Algo malo Básicamente Puede ser Sí O si es que hay muchos nutrientes A veces Al haber tanto Es que cuando uno empieza A botar como por la orina O algo así Nutrientes Y es porque tal vez Había tanto Que el intestino Fue como no más Entonces hace que Esa barrera No se absorba más Se absorba solo Lo que necesita Ese es un ejemplo Ya Entonces Continuando Vamos a pasar A las células nerviosas Si se fijan Son pocas cosas Lo que tenemos que saber Para que no se asusten Con la cantidad De tipos celulares Células nerviosas ¿Dónde están? En el tejido nervioso ¿Dónde está el tejido nervioso? En nuestra cabecita En el cerebro ¿Ok? Y forman parte Del sistema nervioso Bueno, en verdad No son nuestros cerebros Son todos nuestros nervios Y cosas así Pero se asocia Al cerebro ¿Sí? Pero están expandidas Hacia todo nuestro cuerpo Todas las Todo el sistema nervioso Que uno ve ¿Sí? Son neuronas Finalmente ¿Ok? De hecho Déjenme Compartirles aquí Para que les quede Mejor Quede entendible Entonces Neuronas En el cuerpo Neuronas En el cuerpo Que el internet No me falle Deben estar Bueno Entonces Si ustedes ven ¿Dónde están las neuronas? Están Acá En todo el cuerpo Todo el sistema nervioso Que uno siempre ve Son neuronas Finalmente ¿Sí? Aquí Diagrama de neuronas Como les decía Uno lo asocia a la cabeza Pero no están solamente En nuestra cabeza El centro general Digamos como el centro De comando Está aquí Pero de todas estas Como si yo Quiero mover mis dedos Hay muchas neuronas Que van desde aquí Hacia mi brazo Como para decir Hola ¿Sí? Está lleno de neuronas Ese es el Tejido Neuronal ¿Sí? Ya Entonces Y de nuevo ¿Cómo se llaman Las células Nerviosas? Neuronas Son el componente Funcional del sistema Nervioso Están compuestas De soma Axon Identitas Entonces Si se fijan Una neurona Tiene una forma Muy particular ¿Sí? Es una de las células Más extrañas Que podemos encontrar Voy a fijarme En esta foto Que tal vez se ve mejor No de resolución Pero por la simpleza Esta es demasiado bonita Entonces Las células Si se fijan El núcleo ¿Sí? Va a estar En lo que nosotros Llamamos soma Soma es Toda esta parte Esta parte central ¿Sí? Esta aquí Aquí dice Soma o cuerpo Es como Lo que podríamos decir Que es la célula como tal Y después La célula como tal Va a tener Una cola ¿Sí? ¿Y cómo le llamamos Esta cola larga? ¿Qué sale hacia acá? El axón ¿Sí? Todo esto Todo el axón Y luego La misma célula Que tiene como Unas ramificaciones Como arbolito Acá Esas son Dentritas ¿Sí? Se llaman Dentritas Esas son las tres partes principales Que tenemos que saber El soma Que es como el cuerpito Que de ahí le salen Dentritas Como ramas Y después una cola larga Que son El axón ¿Sí? Pero lo importante Es que todo eso Es una célula ¿Sí? Es una célula Es muy Extraño Pero así es ¿Sí? Algo súper importante Que tienen Que después nos vamos a ir Más en detalle En un minutito Si se fijan Tenemos estas cosas Amarillas Estas cosas amarillas No son las células ¿Sí? ¿Qué son estas cosas amarillas? En este caso Están como transparentes Se llama mielina ¿Sí? Y la mielina Me voy a salud Aquí un poquito Un segundito No tengo el nombre Bueno La mielina básicamente Es porque Las células nerviosas Transmiten Corrientes eléctricas ¿Sí? Así funciona Entonces voy Conectando electricidad De una célula a otra De una neurona Entonces para evitar Que esa energía Como que mientras está recorriendo Se escape Para otros lados Yo voy a poner Esta mielina Y la mielina ¿De dónde nace? Son Viene de Hoy si lo vimos Hace poco Ven que hasta yo A veces me vuelo Con las cosas Mielina Componente Son lípidos Si no me equivoco Estoy casi segura Que son lípidos Sí Son lípidos Es muy lípido Entonces el lípido Es muy mal Muy mal conductor Entonces si yo pongo Muy mal conductor Acá Todo lo que viene Adentro No va a escapar Entonces se va a quedar Dentro de la neurona No va a escapar Entonces tienen como Esas capitas De como aislante ¿Sí? Y eso ¿Cómo se llama? Mielina Y es un tipo de lípido Que habíamos visto En biomoléctas Lo importante En el soma Que es que el cuerpito Como principal Tenemos Los retículos ¿Sí? Retículos endoplasmáticos Y todas las cosas Como más importantes Lo vamos a encontrar acá Generalmente En esta cola Pueden haber mitocondrias O cosas del estilo Pero lo principal Va a estar en el cuerpo Siempre ¿Sí? De nuevo ¿Cuál es la función? Recibir Procesar Transmitir Información Por señales químicas Y eléctricas Vamos a recibir estímulos Y vamos a conducir Impulsos nerviosos ¿Sí? Y tienen que saber ¿Cómo yo lo hago? A través de lo que se llama Un potencial de acción Como el potencial de la neurona Para mandar un impulso Cuando recibe una Recibe otro impulso ¿Sí? Entonces Como yo Algo que es súper importante Como en términos de concepto Yo tengo una neurona aquí ¿Sí? Disculpe que son Rectángulos mis neuronas Pero se entiende Tengo otra aquí Y tengo otra acá Entonces Obviamente Para que la energía Pase de un lado a otro Esta energía Va a llegar acá Y le va a dar O sea Yo mandé un impulso ¿Sí? Eso es un rayo Ignores mi rayo súper feo Aquí Este Va a mandar el rayo A la otra Este Va a mandar el rayo A la otra Y así es como va a ir pasando ¿Sí? Entonces ¿Cómo yo llamo A esta pasada De rayo Rayo De esta pasada De potencial A potencial ¿Sí? De potencial A neurona Potencial A neurona Yo le llamo La sinapsis Que es cuando Las neuronas Van a conectarse Entre sí Mediante esto ¿Sí? Mediante como la electricidad Que yo estoy pasando Sinapsis Entonces Cuando alguien dice ¿Qué es sinapsis? Ah Es como la conexión Entre las neuronas Mediante el potencial De acción El potencial nervioso Etcétera Etcétera ¿Ok? Eso es lo principal Acá Si se fijan Yo voy a estimularla Y viene el impulso nervioso A través de todo Aquí si se fijan Toda la célula Aquí tiene la mielina Y vamos a llevar Toda la transmisión química Y Eléctrica Al otro lado Ahora ¿Por qué le llamamos Químico Y eléctrico? Porque hay distintas cosas Entonces La versión Eléctrica De la energía Es la que va a pasar A través De acá Aquí pasa Energía Eléctrica Como impulsos eléctricos ¿Sí? Y como yo Paso el impulso eléctrico A la siguiente neurona Hay una neurona Media fea ¿Cómo? ¿Cómo yo se lo paso? Entonces Dejen ir anotando Aquí tenemos Energía eléctrica No sé si es que se note mucho Pero se entiende ¿Y cómo yo se lo traspaso A la otra? Para que reciba Una energía Y la traspasa A través de ella De nuevo Mediante Energía eléctrica A través de distintos Neurotransmisores Que se llaman Son moléculas Que esta va a soltar Para que la otra Agarre Y dice Ah Energía eléctrica ¿Sí? Y eso le llamamos Energía química Entonces Para que me entiendan mejor Porque igual puede ser Medio confuso Es como Miren mi cámara Estas son dos neuronas ¿Ok? Ahí creo que se ve bien Ay Ay que soy torpe ¿Cómo hago esto? Ya Así no ¿Sí? Y mi mano es el espacio Entre las dos neuronas Entonces A través de una Viene el impulso eléctrico ¿Sí? Pero yo no puedo Transmitir electricidad De una a otra Porque no se están tocando Si se fijan Cuando yo les hice Los dibujos De las neuronas rectangulares No se están tocando Entonces ¿Cómo yo traspaso La energía de aquí A la siguiente Por moléculas ¿Sí? Esta molécula La va a tirar Dice La energía llega de aquí Al final Y la neurona es como Ah Llegó energía al final Voy a botar una molécula Bota la molécula La molécula le llega Al inicio A la siguiente neurona La siguiente neurona Dice como Oh Me llegó una molécula Voy a hacer un impulso eléctrico Y va Electricidad Y así Entonces esta va a decir Oh Me llegó uno al final Voy a botar una Molecula Esta molécula le llega A la siguiente Dice oh Me llegó algo Impulso eléctrico ¿Sí? Entonces el eléctrico Es dentro de la neurona Para pasar Energía química A través de Dar distintas moléculas Que se llaman Neurotransmisores Y ¿Por qué neurotransmisores? Porque son transmisores De neuronas Y Para las neuronas Y va a impulsar A que haya Un nuevo Una nueva corriente eléctrica En la siguiente neurona ¿Sí? ¿Se entendió bien? Puede ser un poco confuso Pero la idea es que se entienda Lo básico No tan Tan Específico ¿Sí? Voy a subir que sí Hay distintos tipos de neuronas Ahora vimos el típico Que es el multipolar Hay otras que vemos aquí Que es bipolar Es decir Va a tener como Dos ramas largas ¿Sí? Y no tiene dentritas Esta que no tiene dentritas Pero sí tiene un axón largo ¿Sí? Entonces hay que saber Que existe Por si acaso Les ponen un dibujo Y es como ¿Qué tipo de neuronales? Luego las células gliales Que son parte De las células nerviosas ¿Sí? Entonces teníamos Las células Las neuronas Y ahora tenemos otras Que son las células gliales Son células No de transmisión Del sistema nervioso Sino que de Soporte ¿Ok? Y cumplen Cuatro funciones principales Soporte estructural Defensa inmune Vamos a nutrir A las neuronas Es decir Dale todo lo que necesitan Es como las neuronas Que van a trabajar Pero necesitan a alguien Que les ayude Como a sobrevivir ¿Y quién lo veía? Las células gliales Y por ende Como al hacer todo esto Va a hacer que la neurona Funcione mejor ¿Sí? Entonces Las neuroglías Que tenemos Por ejemplo Son microglías Células de Schwank Estas por ejemplo Son células Que actúan como mielina Se colocan así Y es como ya Yo me voy a pegar A la neurona Para darle Todos los nutrientes Que necesitan Estas células satélites Estas células satélites Se ponen como afuera De las dentritas Y es como ya Todo aumentó Lo que necesitan ¿Sí? Oligo de entrocitos De nuevo Es como una Súper Célula como rara Y le va a dar De distintos lados En el axón A la neurona Como nutrientes Protección Como yo te sujeto ¿Sí? Son como los fans Número uno Que quieren estar ahí Lo van a dar Todo por las neuronas Estas son las células gliales Que también se llaman Neuroglías O solo glías ¿Sí? Una duda ¿Sí? Si supone que las sujetan Entonces como que Se pueden caer Más que se pueden caer Es que pueden perder forma Porque Todo dentro de las células Acordémonos Que no están en un vacío Están como finalmente En el citoplasma O enterradas en algo Entonces de por sí No es que se van a caer Porque no es Como que andarían Sin rumbo ¿Sí? Es como si están en una piscina Andarían como No, no en una piscina Es como una piscina Pero donde solo flotas Si es como que Estoy ahí ¿Dónde voy? No tengo idea Solo floto Entonces Toda la unión entre Neuronas con las glías Neuronas con otras células O con los mismos tejidos Van a permitir Como la estabilidad De un sistema completo Y para que no se caiga O que pierda estructura Y dentro de las células Células nerviosas Las neuroglías O las células gliales Son las que se encargan De mantener Como un poco Estas estructuras Como yo los mantengo Yo los sujeto ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor ahí? ¿O te quedas con la duda? No, no Perfecto Genial Gracias por la pregunta En todo caso Entonces eso con Las células nerviosas Ahora nos vamos A las musculares Entonces Musculares ¿Dónde las encontramos? En los músculos ¿Sí? Se ubican en los músculos Del cuerpo ¿Cuál es su función principal? Vamos a contraer La célula ¿Para qué? Para generar movimiento Todos los movimientos Que yo hago Incluso esto ¿Sí? Como girar Es gracias A obviamente Los impulsos nerviosos Pero no pasaría nada Si es que los músculos Que yo tengo No se contraen ¿Sí? Yo tengo mi esqueleto Que de por sí solo No se puede mover Sino que tengo los músculos Que al contraerse Van a generar Como que yo puedo hacer Millones de cosas Como las que estoy haciendo ahora ¿Sí? Sí Porque obviamente Como estado normal Los músculos están relajados Entonces ¿Qué es lo que necesitamos Para que funcione? Que se Que se Contraigan ¿Sí? Entonces Según la función que tengan Va a ser un tipo Diferente de miocito Entonces Las células musculares ¿Cómo se llaman? Miocitos Pero vamos a tener Tres tipos Dependiendo en qué músculo Se encuentre Porque hay distintos músculos En nuestro cuerpo Los músculos Que están asociados A órganos Los vamos a llamar Miocitos lisos Los que están asociados A los músculos Del corazón Miocito cardíaco Y todo el resto De los músculos Que están asociados A huesos Etcétera Miocito Esquelético ¿Sí? Entonces Si es que yo necesito Estar constantemente Contrayendo Y haciendo como estos Cambios estructurales Importantes Necesitamos que la célula Tenga una cantidad De energía Que es fantástica ¿Sí? No sé si es que siempre Han escuchado Pero es como que Los músculos Es donde hay más energía Y no es solo Como por el hecho De que los músculos Me sirven para correr Para hacer ejercicio Y todo eso Sino que es solo Para el hecho De moverse Al caminar Solo el hecho De caminar O estar respirando Necesitamos que En nuestro cuerpo Como que las células Se contraigan Se relajen Contraigan Y todos esos cambios Estructurales Necesitan mucha energía ¿Y cómo la célula Obtiene energía? Con mitocondrias Por eso es que Las mitocondrias Tienen un número Muy, muy, muy alto En todo lo que es Células musculares Es decir En todos los miocitos ¿Sí? Y bueno La célula por sí sola No es la que se va a contraer Nosotros En los músculos Tenemos como un sistema De células Que van a formar Un tejido Como un complejo Como que La ¿Cómo? Que me gusta hacer a mí Ejemplos con libros O cosas raras ¿Cómo lo puedo mostrar? Aquí tengo un par de lágrimas La célula así por sí sola No funciona ¿Sí? No me voy a contraer Y relajar ¿Sí? Que es lo que pasa No es exactamente así Pero es la idea Yo tengo muchas células pegadas Millones, millones Entonces nos vamos a Contraer Como complejo celular Nos vamos a Relajar Me separo Me contraigo ¿Se entiende? Y después me separo Es como Gracias a un conjunto De células musculares Que yo contraigo Y relajo ¿Sí? ¿Y cómo yo le llamo A ese complejo? Se llama Reticulo sarcoplasmático ¿Sí? Entonces las células musculares Tienen por función Contraerse Pero no se contraen Por sí solas Se contraen en el complejo Llamado Reticulo sarcoplasmático Un nombre Medio extraño Pero sarcoplasmático Reticulo sarcoplasmático ¿Sí? Y esto es un Miocito ¿Sí? Si se fijan Aquí está el retículo Sarcoplasmático ¿Sí? Entonces Aquí ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces Los miocitos Vamos a unir Muchas Muchas versiones De la célula ¿Sí? Y vamos a generar Una célula enorme Que finalmente Es la que llamamos El miocito ¿Sí? Creo que me confundí En un momento Y dije que muchos Miocitos ácidos Reticulos Como todas las células Me confundí yo Más que todas las células Las células Tienen componentes ¿Sí? Disculpen ahí Malamente Las células Tienen componentes Que van a permitir Que esta se Se contraiga Y todo eso De todas formas No funciona por sí sola Porque no me sirve Que una célula Se contraiga Y el resto No haga nada Es Todas se tienen Que contraer Al mismo tiempo Para que por ejemplo Un músculo entero Se contraiga ¿Sí? No es una célula Por sí sola De todas formas Van en conjunto Pero mala mía Me equivoqué Es el retículo Sarcoplasmático Es por células No es que un retículo Son varias células Disculpen ahí Fue mala mía ¿Quedó clara la confusión? Disculpen No funcionan solas Pero el retículo Sarcoplasmático Es de a una De hecho aquí Tenemos ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Sí Me confundí yo sola El retículo Sarcoplasmático Que es para contraer Aquí por ejemplo Tenemos el retículo ¿Sí? Aquí Todo esto en verdad Es el retículo ¿Sí? Que a veces hay más de uno Etcétera Pero finalmente son El retículo es como El complejo De muchas cosas ¿Sí? De fibras Que se van a contraer Estirar Contraer Estirar Y eso Todo eso va a formar Una célula Eso Que antes dije Muchas células Hacen el retículo Me equivoqué Bueno Retículos Hacen una célula Me confundí Con mis propias palabras Al principio ¿Quedó más claro ahí? Lo puedo anotar Si es que no Para que Entonces Entonces Retículo Clamático Es Un componente Un componente Sí Me equivoqué Yo al inicio Retículos Hacen la célula O el miocito Que el miocito Es la célula ¿Sí? Y las células Necesitan Trabajar Juntas Porque no me sirve De nada Que solo una Se contraiga Y el resto No haga nada ¿Sí? Ahí está Ya Entonces Esta es la estructura Principal Aquí tenemos Un retículo Sarcoplasmático ¿Sí? Formando una celulita Y eso ¿De qué forma Tienen los retículos? Son fibras ¿Sí? Que no sé si es que se recuerdan Cuando vimos Las estructuras celulares Vimos el citoesqueleto Y que estaban Los filamentos intermedios Microtúbulos Y todo eso Bueno Los filamentos intermedios Principalmente Se encargan de hacer ¿Sí? Filamentos De hacer El retículo Sarcoplasmático Si es que se van a esa clase Y la revisan Se van a fijar Que una de las funciones De ellas Es la contracción muscular Y es porque Ayudan a formar Estos complejos Para hacer que se contraigan Las células ¿Sí? Y bueno Otra cosa importante Si se fijan Estos no son Estas son varias células ¿Sí? Y son células Además Multinucleadas Entonces Tenemos un Mix de células Con muchos retículos Sarcoplasmáticos Entre medio Y que además Dentro de las mismas células Pueden tener más de un núcle ¿Ok? Eso es porque Es como que Son tan superpoderosas Que pueden tener millones ¿Sí? De núcleos Miocitos presentan Esto Los filamentos de miocina Y actina Lo que yo les decía Que van a ser Como Las fibras Y todas esas fibras Finalmente va a hacer Que yo genere Una célula Que son como Tubitos Finalmente las células Si nos fijamos Son como Cilindros Y eso va a generar Las células musculares ¿Sí? Finalmente Si es que se confundieron Con el retículo Sarcoplasmático No se preocupen Porque no es Lo más importante Que hay que saber Ojalá haya quedado Claro en todo caso Para que no tengamos La confusión Pero finalmente ¿Qué es lo que tienen que saber? La principal función Es la contracción Gracias al retículo Sarcoplasmático Eso es como Lo principal Que hay que rescatar Si no les queda claro Por tiempo Revisen el video de nuevo Que lo voy a subir a YouTube Este mismo Con la explicación final Pero eso Sigamos avanzando Que nos queda todo Entonces Avanzamos a las células Pancreáticas Donde se encuentran En el páncreas Como dice su nombre Vamos a tener Dos Bueno aquí Hay tres tipos de células Pero tenemos dos principales Que son las células alfa Y las células beta ¿Sí? Pero tenemos una tercera Que se habla menos Que son las células acinares Pancreáticas ¿Sí? El páncreas Lo vamos a decir Que puede ser Exocrino O endocrino ¿Sí? Tiene dos funciones Endocrino Tiene que ver Con hormonas Exocrino Tiene que ver Con moléculas Que no son hormonas ¿Sí? Eso es lo principal Entonces Cuando hablamos De páncreas Exocrino Las células que actúan Son las acinares Pero las más importantes O no más importantes Las que más siempre Se escuchan Que son las principales Que deben conocer Son las del páncreas De hormonas Páncreas Endocrino ¿Sí? Que va a funcionar Con hormonas Yo sé que no hemos visto hormonas Pero deben imaginarse Que existen Por lo menos que existen Son moléculas especiales No son moléculas Como una glucosa No Las hormonas Son como Toda una sección Aparte ¿Ok? Y estas son las células alfa Que se van a encargar De hacer la hormona En glucagón Y luego Las células beta Que se encargan De hacer la insulina ¿Sí? ¿Dónde Vamos a tener Células pancreáticas? O perdón Es las células pancreáticas Que vamos a tener Mucho retículo endoplasmático Rugoso Síntesis de proteínas Las proteínas Van a ser Las principales Como las principales Piezas Para hacer Las hormonas Glucagón E insulina Entonces Si es que tenemos Un órgano Que necesita hacer Muchas de esas dos cosas Necesitamos que hayan Muchas muchas Proteínas Trabajando para Muchos ribosomas Para hacer proteínas ¿Y quién tenía ribosomas? El retículo endoplasmático Rugoso Rugoso Con ribosomas Que hace Enzimas Proteínas Etcétera ¿Sí? Para que Páncreas exocrino Conforme a la mayoría Del páncreas Se organiza como Acinos pancreáticos De ahí Células acinales Pero el endocrino La parte hormonal Se organiza como Islotes de Langerhans ¿Sí? Entonces Acá Acá El páncreas exocrino ¿Sí? Tiene como Estos ductos Adentro Y esos son Las partes Las Los acinos pancreáticos Que van a tener Las células acinales ¿Sí? Mientras que Las hormonales O las endocrinas Son estas que están aquí Que son tal como dice Son islotes Son islitas De células ¿Sí? Y aquí tenemos Las alfa Y las beta Las alfa Me dan glucagon Y las beta Me dan insulina ¿Sí? Aquí Acinos pancreáticos Que bueno Como dice acá Su principal función Enzimas digestivas Son cosas que no tienen Que ir con hormonas Puede que las hormonas Puede que las hormonas Usen enzimas Usen proteínas Pero son hormonas Finalmente Pero en cambio Los acinos pancreáticos Que son del páncreas Exocrino Van a ser Y van a exportar Moleculas Que no son hormonas Por ejemplo Principalmente Enzimas para la digestión ¿Sí? Y los islotes Que son Estas islitas Que habíamos visto Que es como Otra parte del páncreas Más hacia adentro Tienen células beta Y las células beta Que aquí no las mencionan ¿Sí? Ahí voy a borrar Lo del retículo Que es de la Eso ¿Sí? Aquí no es necesario Que ustedes sepan De la somastotina Como que No es tan necesario No la tienen que conocer mucho Luego nos vamos A lo que son Las células sanguíneas Tal como dice el nombre Donde se encuentran En la sangre ¿Ok? Son el componente Cibular de la sangre Todas las células sanguíneas Nacen de una célula madre En la médula ósea Entonces de nuevo Las células madres No tienen trabajo como tal O sea su único trabajo Es como yo puedo hacer Lo que yo quiera Pero tenemos células madres Específicamente En la médula ósea De nuevo La célula madre Puede hacer lo que ella quiera Pero específicamente Las de la médula ósea Van a ser Solo tipos celulares De la sangre Tenemos tres principales Pero hay más Pero tres principales Que vamos a aprender ahora Y todos esos nacen De la médula ósea En donde hay células madres ¿Ok? Entonces Las tres principales Son las plaquetas Los eritrocitos O glóbulos rojos Y los leucocitos O glóbulos blancos Por sus colores ¿Sí? Las plaquetas Son células especiales Todas estas en verdad Son células como especiales ¿Sí? Son células que Se modificaron con la evolución Se modificaron con la evolución Para hacer de la forma Que son ahora Y para aprovechar mejor Su estructura Tanto las plaquetas Como los eritrocitos O glóbulos rojos No tienen núcleo Los eritrocitos No tienen núcleo ¿Por qué? Los eritrocitos Su principal función Es trasladar gases ¿Sí? Tiene No está aquí Pero lo voy a notar Es transporte Cuando yo respiro Literalmente respirar Así Inhalar Estoy inhalando oxígeno ¿Y qué voto? Dióxido de carbono CO2 Inhalo O2 Voto CO2 ¿Sí? Pero todo eso No pasa así como así Yo inhalo O2 Tiene que llegar a mis pulmones Tiene que entrar a los alvéolos Y al mismo tiempo CO2 sale de los alvéolos Sube como por acá Y voy a botar el CO2 ¿Quién se encarga en los pulmones De hacer ese intercambio de gases? O el transporte de los gases Que entran y que salen Los glóbulos rojos Entonces los glóbulos rojos No son solo como nuestra sangre Sino que tienen algo muy específico Que es el transporte O el intercambio de gases ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Tal como dice ahí Es una forma de donut ¿Sí? Es como más que donut Es como un bowl Son como aplastaditos al centro Y suena un poco como chistoso tal vez Pero ¿Por qué tienen el ceguito? Para que ahí vaya el gas Es como que le hizo un asiento ¿Sí? Entonces ¿Qué pasó? Con el tiempo se dieron cuenta Estos glóbulos Que en verdad no necesitaban Un núcleo ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos Se reproducen muy rápido Entonces si no tengo núcleo Duro poco ¿Sí? Dura poco porque no me puedo replicar Sino que nazco Muevo Nunca más me puedo volver a usar Nace otro Bueno Entonces como hay mucha 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 producción No necesito replicarme No necesito un núcleo No necesito duplicar mi ADN Entonces filo No voy a tener ADN No voy a tener núcleo Sino que voy a usar Sino que voy a usar el espacio que tengo Lo voy a aprovechar como asiento Y ahí voy a meter todos los gases Para llevar y traer ¿Sí? Eso es lo que hacen los eritrocitos Casi carente de organelos Por la misma razón Para aprovechar el espacio ¿Sí? Profe Entonces como Entonces Si hay como Buscan en una escena Alquilimen Sangre Para buscar Quien lo hizo Entonces ¿Cómo Encontran Quienes si no tienen ADN? Es porque La sangre No es Solo glóbulos rojos Los glóbulos rojos Van a dar el color ¿Sí? Y es por la hemoglobina De hecho ¿Sí? La hemoglobina es una proteína Y esa hace que Los eritrocitos sean rojos Pero es una muy buena pregunta ¿Pero qué es lo que pasa? La sangre en verdad Tiene muchos componentes dentro Voy a mostrar un ejemplo Sangre Centrifugada Esquema Si yo hago un examen de sangre ¿Sí? O la sangre por ejemplo En un lugar En un semestrimen Como es el ejemplo Se va a dividir en lo que es el plasma Y lo que son las células De glóbulos rojos ¿Sí? Entonces Obviamente Toda esta parte No va a tener ADN ¿Sí? Pero toda la parte del plasma No tiene solamente plaquetas Que tampoco tiene núcleos Sino que tiene glóbulos blancos Y tiene cualquier otra cosa Que haya habido en mi sangre Moleculas Otras células Que tal vez estaban viajando Para ir a otro lado Células muertas Que tal vez siguen Conteniendo un poco de ADN Como que hay muchos componentes Que sí tienen ADN Finalmente Entonces Esa es la parte Como de la sangre Porque la sangre Es todo esto Uno erróneamente Piensa que la sangre Es solo la parte roja Y es por el color Pero la sangre En verdad Es todo este mix ¿Sí? Es por eso Que entonces Cuando hay sangre A pesar de que Los glóbulos rojos No tienen ADN Es porque no estamos viendo Solo glóbulos rojos Estamos viendo Todo el compuesto Pero muy buena pregunta Nunca se me había ocurrido Como eso De nada Bueno Las plaquetas Como decía Tampoco tienen núcleo Son además muy chiquitas Y no tienen núcleo Por la misma razón De que no necesitamos Estar constantemente Duplicándolas Sino que muere Y nace otra Muere y nace otra Muere y nace otra Y por qué necesitamos eso Porque las plaquetas Se van a encargar De trombos Para parar el sangre Bueno ¿Cómo traducimos eso? Son las costras Entonces las costras Las plaquetas Van a estar ahí Y las plaquetas Generalmente después Van a caerse ¿Sí? La costra Generalmente se cae Entonces ¿Para qué gastar energía En duplicarme Si finalmente Lo más probable Es que deje de existir? ¿Sí? Es como que Hace su trabajo Y listo Adiós Hace su trabajo En una costra Y adiós ¿Sí? Y por último Los leucocitos Los glóbulos blancos Lo que tienen que saber Estos sí tienen núcleo Sí tienen ADN Son células del sistema inmune Los leucocitos Glóbulos blancos Son que cuando yo estoy enferma Y necesito como típico Que uno dice Necesito defensas Para atacar a los virus Atacar a las bacterias ¿Quiénes son? Los glóbulos blancos ¿Sí? Disculpen que estoy Apresurando el paso Es para que alcancemos A terminar Porque nos quedan Veinte minutitos Tenemos células sanguinas Sangre Viajan a través Bueno, obviamente ¿Por dónde viajan? Por nuestros vasos sanguíneos En el sistema circulatorio ¿Sí? Además que permite Mantener la homeostasis La homeostasis Es básicamente Un equilibrio ¿Sí? Equilibrio por ejemplo En especial Con los gases ¿Sí? Homeostasis De gases como Entra un gas Y el otro Saca el otro gas Hace que entre uno Hace que salga otro Con los leucocitos Vamos a hacer que haya Una regulación De microorganismos Que no queremos Dentro nuestro Por ejemplo Finalmente Es hacer un equilibrio Esa es la homeostasis También la célula Al ser líquida Y como Tiene ciertas propiedades Que va a hacer que La temperatura Se regule también Etcétera ¿Sí? Pero eso Lo importante Es que sepamos Que va a hacer Un equilibrio Dentro de nuestro Cuervo Continuando Células óseas ¿Sí? ¿De dónde venía ósea? De los huesos ¿Sí? Los huesitos Entonces ¿Dónde tenemos Las células óseas? En los huesos Ah bueno La médula Es un hueso Que nosotros tenemos Y esa es la única excepción Las células En la médula Acordémonos Que son las células De la sangre ¿Sí? Que son células Madres Que se van a transformar En células sanguíneas Leucocitos Eritrocitos Plaquetas Etcétera Ese es como El único hueso Que no tiene Células óseas Como tal ¿Sí? Está hecho De células óseas Pero no es que va A generar Células óseas ¿Sí? Es como que La casa es Pero no se preocupa De hacer células óseas En cambio Los otros Sí ¿Sí? Entonces Vamos a tener Tres tipos Los osteoblastos Osteocitos Y osteoclastos ¿Sí? Aquí de hecho Se ve Tenemos aquí Los osteoblastos En un hueso Dentro del mismo hueso Osteoblastos Osteoclastos Y osteocitos Aquí tenemos un cuarto Que no es necesario Aprendernos Pero tal vez Para mencionarlo Osteoprogenitoras ¿Sí? Entonces Bueno Primero partamos Con el osteocito El osteocito Son osteoblastos Que ya están jubilados ¿Sí? Son osteoblastos Que ya cumplieron su rol Y ahora se quedan ahí Como forma estructural Es como Listo Hice mi trabajo Pero ¿Qué es un osteoblasto? Bueno El osteoblasto Y el osteoclasto Tienen funciones Al revés ¿Sí? Si uno Hace A El otro va a hacer B Lo contrario Dígan El osteoblasto El osteoblasto ¿Sí? Se va a encargar De hacer crecer Los huesos ¿Sí? Va a agarrar calcio Si se han fijado Uno siempre dice Calcio para los huesos ¿Sí? Entonces El osteoblasto El que va a agarrar el calcio Es como Tomen Toma calcio Hueso Como fortalece ¿Sí? Pero después Que tenemos Los osteoclastos Que son al revés Dice que comen hueso Pero finalmente No es que se comen el hueso Sino que van a sacar El calcio De los huesos Van a usar Como los huesos Como Mi recurso De calcio Entonces yo voy a Una mina de calcio Entonces voy a sacar Mi calcio de ahí Para llevarlos A otros lados ¿Sí? Porque el calcio Se necesita en otros lados No hay que pensar Que el osteoblasto Es bueno Y el osteoclasto Es malo Porque se come el hueso No Mucho calcio En el hueso También es muy malo Porque va a hacer Que el hueso Sea tan tan duro Que va a ser frágil Entonces los osteoclastos Cuando hay mucho calcio En el hueso Que llega a ser peligroso Va a ser No Esto es demasiado Entonces yo voy a sacar Calcio Voy a sacar calcio En el hueso Porque es demasiado Entonces también Actúa de forma positiva ¿Sí? Todo depende de nuevo Todas estas células Finalmente van a hacer Un equilibrio ¿Sí? En especial estas que tienen Roles alternos Como el del páncreas Que uno hace glucagon Y el otro hace insulina Que son hormonas Al revés también Si uno hace una cosa La otra hace lo al revés Mantienen el equilibrio Cuando una se pasa La otra corrige el error Si esta se pasa La otra Va a hacer que todo Se regule ¿Sí? Entonces ¿Qué van a ayudar a tener? Bueno Como algunas Bueno Van a afectar la rigidez ¿Sí? Si es que el osteoblasto Me da calcio Voy a hacer que sea más rígido Si es que el osteoclasto Al quitar Va a hacer que yo sea menos rígido ¿Sí? Recordemos que rigidez No siempre es bueno en los huesos Tienen que ser rígidos Pero no extremadamente rígidos Como que si yo salto Y mi hueso no tiene nada de amortiguación Se quiebra el tiro ¿Ok? Eso es bueno tomar leche Pero no tanto calcio Lo justo y necesario Eso con las células óseas Siguiendo Déjenme ver cuánto nos queda Creo que no es tanto Como que Ah no Es que hay unas preguntas al final Que si es que no alcanzamos a hacer Que yo creo que no vamos a alcanzar De todas formas Yo les voy a subir esto Con los créditos a los profesores Que corresponden Y ustedes las pueden trabajar solitos En sus casas ¿Ok? Lo que me importa es que veamos La materia finalmente Y después si tienen dudas Ustedes preguntan Me mandan un mail O otra cosa Seguimos con las células adiposas ¿De dónde viene el tejido adiposo? Es nuestra grasita ¿Sí? Ay no lo escribí Es nuestra grasita ¿Sí? La grasita que tenemos ¿Sí? La grasita de la matita Aquí los grasitos Ya Todo eso Tejido adiposo A mí me encanta Y ¿Qué me encanta? ¿Sí? Pensé en una pregunta ahora Supone que el cartílogo ¿Qué es? Supone que fue eso O es De grasa Ay siempre se me olvida eso Te lo respondo al tiro Siempre se me confunde De cartílogo y tendón Es como típica duda Que uno siempre tiene Y la respondo así Siempre lo busco Y después Hay que preguntar Y se me olvida Te lo estoy buscando Para Respondértelo bien Acá Ay no Estoy buscando otra cosa Esos eran los ligamentos Y tendones Los que estaba pensando Perdón Cartígalo Cartíla Ay Me pasaron Cartílago Me dio como dislexia Soy muy torpe Un segundito Es para responder La preguntita ¿Tú cómo te llamas? Es que no estoy viendo Quién me habla Para callar Ah Vicente Vicente ya Sí Alguien te responde Vicente Y quiero ver De qué está hecho El cartílogo Un segundito Ya entonces El cartílago Es lo que entiendo Y yo no soy experta En tejidos Tampoco Esta materia Yo nunca la he visto En detalle Esto es lo que yo sé Cartílago Son otros tipos De células Que ustedes no tienen Que saber Esto es más que nada Por curiosidad Y ayudan Como a revestir Todos los huesos Y cosas Como para que Como que el hueso No puede estar solo Necesita amortiguación Ayuda como En las articulaciones Para que no se desgaste Ni cosas así ¿Como en un auto? ¿Como cómo? ¿Perdad? ¿Como en un auto? Sí Podría ser Porque la amortiguación También viene por Las células adipositas Como vamos a ver ahora Pero También tiene Proteínas El cartílago Colágeno Por ejemplo Al parecer Pero No sé No soy experta En ese tema Entonces tal vez Te conviene buscar En internet Perdón Pero esa es la idea Pero sí es distinto De los huesos De que es distinto Es distinto Entonces no hay que Confundir los huesos Con el cartílago Sino que el cartílago Es como un accesorio Del hueso ¿Sí? Bueno Entonces Siguiendo con el siguiente Células adipositas Las células adipositas Son nuestra grasa ¿Sí? Y estos se llaman Adipositos Que lo encuentro El nombre más tierno Que existe yo De todas las células Me fascina Un adiposito Entonces vamos a tener Dos tipos de adipositos En nuestra grasa O en nuestro tejido graso O en nuestro tejido adiposo Tiene hartos nombres Adiposito blanco Y adiposito pardo ¿Sí? Pardo o marrón Finalmente es como El color más oscuro Es literalmente Por los colores Que tal vez pueden tener El blanco No tiene mucho color Mientras que el marrón Es más como Concentrado en pigmento En color Por eso tienen los distintos Los blancos Tienen baja cantidad De organelos ¿Sí? Si se fijan Tiene una vesícula De grasa enorme Entonces similar Entonces similar a las células Vegetales que tienen Una vacuola enorme Así que todos los organelos Están tirados hacia los lados En esta célula principal Al tener toda esa grasa Al empujar todo Hay muy poco espacio Entonces vamos a tener Lo justo y necesario Entonces tiene pocos organelos ¿Sí? Entonces te voy a sacar Genera los rollos Como lo puso aquí Esta profe Toda nuestra grasita Como la grasa Que tenemos en nuestro cuerpo Así como toda la grasita Está hecha Por células blanco Que tienen mucha grasa Dentro de sus células Es como que la célula misma Tiene mucha grasa Entonces Nosotros vamos a tener mucha grasa Si tenemos muchas de esas células Pero luego tenemos Las adipocitos Color pardo ¿Sí? Que tienen muchas mitocondrias Si se fijan Tiene grasa Que son los cositos Pero no tiene una reserva de grasa Sino que tiene como Bolsitas de grasa ¿Sí? Y esos son vesículas de grasa ¿Sí? Y son varias chiquitas Esta es una enorme ¿Y qué va a hacer esta? Va a generar calor Es decir Al tener como harta grasa Pero al tener hartas mitocondrias Va a poder hacer energía Y esa energía la vamos a usar para calor Y finalmente ¿Qué es lo que va a permitir Como el tejido en general? ¿Sí? Bueno, obviamente Acumulan grasa De ahí nacen como Las vesículas de grasa Que permite Por un lado Son súper amortiguos Como tienen harta grasa Son como amortiguos Amortiguos Ay, no lo puedo decir Funcionan como amortiguadores De nuestros huesos De nuestras células De todo ¿Sí? También nos va a permitir Aislar el calor Porque los lípidos Las grasas Aíslan el calor Igual que lo de las neuronas Que aíslan la electricidad Por eso había muchas Para que no se escapara la electricidad Funciona igual con el calor ¿Sí? Donde comen poco Por ejemplo, la gente con anorexia Que no tiene tejido graso Finalmente Siempre pasa mucho frío Y es porque al no tener tejido graso No tienen células Que estén cubriendo el cuerpo De todo el calor Que se está yendo De este ¿Sí? En cambio la gente Que tiene tal vez Mucha más grasa Si es como lo típico Que no sé Corren un poco Y sudan mucho Y es por el hecho De que tienen Tanto Como calor dentro Y están tan protegidos De que ese calor Se escape por toda la grasa Que es como que Se acaloran mucho De la mente Y uno suda ¿Por qué? Para mantener la temperatura Y no sobrecalentar el cuerpo ¿Sí? Entonces esas como Explicaciones cotidianas Es por esta razón De que nuestro tejido graso Es porque tiene Estas células con lípidos Y los lípidos Aíslan el calor ¿Sí? Y luego células hepáticas Que creo que es El último tipo de células Vamos súper bien en el tiempo Bueno Células hepáticas ¿Dónde están? En el hígado ¿Sí? Son ¿Cómo se llaman? Hepatocitos Un nombre bien tierno En el hígado Estos tienen un núcleo Muy muy grande ¿Sí? Bueno en este caso Tal vez no se ve Tanto pero es un núcleo Bastante grande Aquí si se ve la célula Tal vez no lo logren Diferenciar bien Pero por ejemplo Esta es una célula Ay que me quedo Medio que Ahí aquí hay otras Bueno aquí hay otras Están todas Pero Ahí hay otras Y si se fijan El núcleo es bastante grande En comparación Es como Bien grande Esta célula se especializa También en lo que es Metabolismo ¿Por qué tiene un núcleo Muy grande? Porque necesitamos Porque el hígado Exporta muchas proteínas Y muchos lípidos ¿Sí? ¿Se acuerdan que el hígado Es hacia donde nosotros Llevamos Todo lo que es Como Tóxico ¿Sí? Típico que dicen Cuando la gente toma O toma muchos remedios Es como Todo se va al hígado Porque el hígado Va a agarrar todo lo tóxico Y va a botarlo A través de Vesículas lipídicas O va a botar los lípidos Que son muy tóxicos Para nosotros Etcétera ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay déficit De esta célula? ¿De cuál? ¿De la célula hepática? Sí Cuando hay déficit De la célula hepática Es donde puede aparecer Toxicidad De hecho La hepatitis No me acuerdo exactamente Cuál Y cuál es la diferencia Entre la A y la B Si me equivoco Son los nombres No me sé las diferencias Pero finalmente Es porque falla el hígado Entonces ¿Qué es lo que pasa? Nos empezamos a intoxicar Con toxinas Mucho lípido Y finalmente Compuestos que son tóxicos Para las células Que no somos capaces De como Eliminar ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta célula Tiene Que tiene un gran núcleo Y es muy capaz De hacer metabolismo Es decir Llega y es como Ya Trabajemos rápido Metabolismo Como Hagamos vesículas Agarremos este Degradémoslo Y botémoslo Como eliminemos todo Es como Aquí Podemos incinerar la basura Por así decirlo ¿Sí? Entonces Si es que no estamos incinerando la basura Estamos acumulando esa basura Y finalmente Se hace tan tóxico Que La gente que tiene hepatitis No sé si Han visto alguna persona Que tiene hepatitis Les han dicho A veces se empiezan a poner amarillos Tienen los ojos amarillos Y todo eso No me acuerdo exactamente La razón Como De por qué El amarillo Pero eso indica Que hay mucha toxina Dando vuelta en el cuerpo ¿Sí? No me acuerdo exactamente El nombre de la toxina Pero es por eso Entonces cuando hay déficit De los hepatocitos De tejido hepático O si es que uno Por ejemplo Deliberadamente No tiene un hígado Por alguna razón No podemos eliminar Las cosas Negativas Que tienen nuestras células Una forma de eliminar Sí es a través de la sangre Y después Todo lo que nosotros Cuando vamos al baño Y eliminamos cosas ¿Sí? O a veces Incluso a través del sudor Que se pueden eliminar Algunas cosas Pero las principales toxinas Como moléculas tóxicas Se degradan A través de lo que es El hígado Con diferentes vesículas Que tienen ¿Sí? Eso Y una Bueno ¿Quedó claro ahí? Así es Perfecto Perfecto Y una curiosidad Tiene forma de hexágono La razón No tengo idea Solo sé que son así Si se fijan A ti Obviamente esto es un dibujo Pero aquí si se fijan Igual tienen Es como que tienen Lado bien estructurado Es muy Una célula muy bizarra Hepatocitos de nuevo Serios del hígado Cataboliza fármacos Y tóxicos Forma la bilis Metabolismo Síntesis de proteína Bueno Eso en verdad es todo Bueno Como les decía Exporta mucho Entonces puede exportar Todas las toxinas Como Para Si es que hay una toxina Que no puede entrar A nuestra sangre Que es lo que va a hacer Por ejemplo Que no puede Extraerse para Eliminarla Por ejemplo Cuando damos al baño Que es lo que hace El hepatocito El hepatocito La va a agarrar Va a poner una vesícula Es como ya Tú no podías entrar antes Ahora yo te guardo En una bolsa Y te empaqueto Y te llevo la sangre Y ahora sí puedes ir Como que siempre buscas Formas de como Eliminar las toxinas Y no Si no está Sonado No podemos eliminar Las cosas malas Nos vamos a llenar de basura Y lamentablemente El cuerpo empieza a fallar ¿Sí? Eso Entonces estamos ya A la horita Aquí Les voy a mostrar Sobre la respuesta Primero Oh Si se fijan Tiene explicaciones De nuevo No tomo el crédito Esto lo hizo otra profe Pero eso Fueron las clases La clase de De tipo celular Todavía no se vayan Por favor Vamos a hacer Los dos minutos Que quedan Acá Entonces vimos Ocho tipos de tejidos Intestinal Los enterocitos Nervioso Células neuronas Y células gliales Que eran Acuérdense Los fans Así como Yo te apoyo Yo te doy nutrientes A las neuronas Y todo eso Musculares Tenemos tres miocitos Miocito esquelético Miocito listo Y miocito cardíaco Ah otra cosa Que tal vez No lo había mencionado Los miocitos cardíacos También se pueden llamar Cardio Miocitos Y ¿Cuál es la principal función? Contracción muscular A través de retículos Sarcoplasmados Eso El pancreático Teníamos las células Acinares Pero principalmente Las que generan hormonas Son las células alfa Que hacen glucado Y las células beta Que hacen insulina Y regulan Los azúcares En nuestra sangre ¿Sí? Luego las sanguíneas Que las tres principales Que vienen de la médula ósea Son los eritocitos Glóbulos rojos Leucocitos Glóbulos blancos Y plaquetas Que son quienes hacen Nuestra costra Las costritas De las ¿Cómo se llama? De nuestras heridas A todo esto Las heridas No son solo externas ¿Sí? Dentro de nuestro cuerpo Cuando las cosas cicatrizan Cicatrican gracias a las plaquetas No lo había mencionado Eritocitos Glóbulos rojos Transporte de gases Es su principal función Y leucocitos Nuestra defensa inmune Células óseas Teníamos los osteoclastos Y osteoblastos Principalmente Osteoblasto Le da calcio al hueso Osteoclasto Le quita calcio al hueso Para manejar Y tener En equilibrio La rigidez de éste Células adipositas Del tejido adiposo Nuestra grasa Los adipositos Tenemos las pardo Que finalmente Van a generar calor Van a generar energía Tienen mucha mitocondria Y luego los blancos Que son básicamente Puramente grasa Y nos va a ser Nuestros rollitos De los que tenemos Que estar orgullosos Luego Las células hepáticas Llamamos Hepatocitos Y están En el hígado Y son los encargados De eliminar Principalmente toxinas O de exportar proteínas O toxinas Hacia otras partes Del cuerpo ¿Sí? O toxinas En el caso De eliminarlas Para que se eliminen Por otras partes En el cuerpo Eso Así que yo les voy a subir Este al tiro De hecho Para que puedan repasar En la casa Las preguntitas De no Esa es la única respuesta Que les voy a dar Igual están todas ahí Con una breve explicación Que hizo esta profe Y Estos días Voy a terminar La guía De esto que corresponde Y les voy a subir La guía De transporte Que habíamos hecho antes De hecho Yo tengo Mi propia presentación De transporte Que había hecho Yo sé que el profe Coque les mostró La de él Pero igual Les voy a subir La mía Por si es que acaso No sé Quieren más material De estudio Y les puede servir Como otro resumen extra ¿Ok? Entonces voy a dejar De grabar No Dejé de compartir No dejé de grabar Gracias por ver el video